Ya me cansé de buscarte, baby, y no he podido encontrarte No sé qué pasó, pero ya todo murió Me dijiste mentira y tuve que decir adiós Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Para ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intentos, o sea, con vida de mentiras Nadie de amor se ha muerto, la música y la que hay a mí me tienen envuelto Por ti yo nada ya siento, y desaparecieron todos los sentimientos Yo sé que tú sufres día a día Tal vez, tú mentiras yo creía, pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Tú no sabías valorarme, no te quiero, girl Porque el amor que yo tenía se quedó en ayer Seguiré soltero hasta que llegue a la tumba Tráime el alcohol que aún nos vamos de luna Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Para ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intentos, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Para ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intentos, falsa tu vida de mentiras Me dice a mi pana que tú me buscas Mi hermana me dice también que ella le preguntas por mí Ya yo no estoy pa' tu ego, supero tu vida mami Te dejo tu ego hacia mi Para yo vivir con tu falsedad Prefiero que me acompañe en la soledad Tu corazón está lleno de falsedad Mi vida va mucho mejor desde que tú no estás Yo sé que tú sufres día a día Tal vez, tú mentiras yo creía, pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Ya me cansé de buscarte, baby Y no he podido encontrarte No sé qué pasó, pero ya todo murió Me dijiste mentiras y tuve que decir adiós Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Para ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intento, falsa tu vida de mentiras Ya todo se acabó, falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte, no me llames, no me sigas Para ti yo no tengo tiempo, y si ya todo murió Yo no quiero intento, falsa tu vida de mentiras Baby, Ozuna High Music, High Flow Super J Musicólogo, Menex Orion Nosotros somos superiority El Diamond y el High Jejeje No va No voy a caerle en el huevo de ella Uh, uh, uh Uh, uh, uh